En 1922, en San Juan de Lorigancho, una mujer denunció que le robaron 7.000 soles con el cuento del boleto ganador de la lotería. La víctima, de 64 años, señaló que fue interceptada por un hombre que le ofreció pagar 5.000 soles si lo ayudaba a cobrar el premio. Pensó que ayudaba a un analfabeto a cobrar una cifra importante de dinero que había ganado jugando la lotería, pero terminó entregando 7.000 soles de sus ahorros. Yo creía que se había ganado la lotería, yo ya estaba segura y dije, todavía dije, en mi mente. ¿Y te permitió algún dinero? Sí, pues me dijo para él, le iba a dar 5.000 y para mí 5.000. ¿Y el premio que había tenido? El premio. ¿Era cuánto? 100.000 soles. Delia Supo, de 64 años, fue interceptada por el supuesto analfabeto ganador de lotería cuando se dirigía a pagar unas cuentas. Una segunda persona se acercó y quiso también ayudar. Era el cómplice. Le piden que antes de cobrar el premio, debía mostrar dinero en efectivo. La docente jubilada fue con los hombres hasta su casa y sacó todos sus ahorros. 7.000 soles. Ya ves, acá tengo mi plata. En una bolsa todavía estaba de plástico. El gordo lo pone, mi plata me quita y lo pone acá. Y cuando después me dice, ya, anda, guárdalo a tu casa. Ya, y regresas. Recién en casa se percata que en la bolsa donde supuestamente estaba su dinero, solo había antalonarios de rifas y papeles. Al buscar a los sujetos en el parque donde conversaron por más de una hora, ya no estaban. Platitas tenía para poder curar a mi nieta. Del corazón lo tenía guardado. ¿Iban a operar? Sí. El hecho ocurrió en la urbanización Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho. Cámaras de videovigilancia captan a Delia junto con quienes se llevaron su dinero e incluso la acompañan hasta la puerta de su casa. Bueno, no vamos a quedar con los brazos cruzados. Esto va a llegar hasta fondo. La denuncia tiene que avanzar. Ya estamos, toda nuestra denuncia elevada al Poder Judicial. Estamos pidiendo garantía de vida porque mi hermana y yo trabajamos. Somos el sustento de esta casa. Claro. Esperan que las imágenes de los sujetos sirvan a las autoridades para identificarlos.